Buenos días niños, bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy continuaremos hablando de las unidades de medida. Hoy vamos a hablar de las unidades de volumen. ¿Y qué es el volumen? Entonces, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, pero un cuerpo sólido, como por ejemplo esta cajita, ¿qué espacio ocupa? ¿Cuánto le puede caber a esta cajita? Es como si yo quisiera llenar esta cajita con muchos cubitos. ¿Cuántos cubitos de estos le caben? A eso se le llama volumen. Otro ejemplo, esta caja de cereal. ¿Cuántos cereales le caben a esta caja? A eso se le llama volumen. Entonces, ¿quiénes tienen volumen? Todos los cuerpos que sean sólidos. Es decir, que tienen varios polígonos. ¿Recuerdan cuando vimos los polígonos? Varias caras planas. Caras planas como el tablero. Eso es un cuerpo sólido. Aquí tenemos un cubo, ¿cierto? ¿Y qué es un cubo? Un cubo está formado por seis caras planas, seis polígonos cuadrados. Una adelante, la que vemos aquí atrás, una a la derecha, una a la izquierda, una arriba y una abajo. Bueno, pues resulta que el cubo es la unidad fundamental para el volumen, el metro cúbico. La unidad fundamental es el metro cúbico. ¿Y qué quiere decir un metro cúbico? ¿Qué es una caja? No, que es un metro por cada lado. El cubo, les acabo de decir que tiene seis caras, ¿cierto? Seis polígonos. Y que por cada una de sus caras, por tres de ellas, ¿y cuáles son las tres que vamos a escoger? Entonces, les vamos a mostrar. Una de sus caras es lo que tiene de largo, largo, lo que tiene de ancho y lo que tiene de alto. Tres dimensiones, por eso se llama cúbico. El largo, el ancho y el alto, lo que tiene de profundidad, de profundo. Sería el alto. Se retoman esas tres dimensiones y por eso su unidad fundamental es el metro cúbico. Igual que las medidas de longitud y de superficie, también tienen medidas menores y medidas mayores. Es decir, tiene submúltiplos y tiene múltiplos. Submúltiplos decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Los múltiplos decámetro cúbico, hectómetro cúbico y kilómetro cúbico. Recordemos que los submúltiplos, la unión de ellos, forman a la unidad fundamental, en este caso el metro cúbico. Y la unión de varios metros cúbicos, entonces, diez metros cúbicos forman el decámetro cúbico. Cien metros cúbicos forman el hectómetro cúbico. Y mil metros cúbicos forman el kilómetro cúbico. Cuando utilizamos las medidas cúbicas, por ejemplo, para saber en el tanque del agua que hay en nuestras casas, qué capacidad tiene, cuánta agua le cabe. En nuestra nevera, para saber qué capacidad tiene, cuántos productos, alimentos podemos guardar en la nevera. En el horno microondas, qué capacidad tiene. Entonces, las unidades de volumen, tanto los submúltiplos como los múltiplos, nos indican la capacidad que tiene ese cuerpo. Bueno, entonces recordemos que yo puedo expresar, igual que en las medidas de longitud y de superficie, puedo expresar una unidad menor en una mayor, o lo contrario, una mayor en una menor. Bueno, recordemos que para expresar una unidad mayor en otra menor, multiplicamos, ¿cierto?, por cada unidad que haya de una a la otra. Y de una unidad menor a una mayor, dividíamos, ¿verdad? Pues en las unidades de volumen realizamos el mismo procedimiento. De menor a mayor se divide, y de mayor a menor se multiplica. Pero, ¿por cuánto? Recordemos, en las unidades de longitud, como era lineal, ¿cierto?, multiplicábamos por 10 por cada unidad que pasábamos de una a la otra. ¿Recuerdan la escalerita? Entonces, si bajaba de mayor a menor, multiplicaba por 10, por 10, por 10. Si subía, dividía por 10, por 10. En las unidades de superficie, como eran dos dimensiones, metro cuadrado, entonces multiplicábamos por 100. Entonces, en las unidades de volumen, multiplicábamos o dividimos por mil, porque recuerden que son tres dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces, por cada unidad que haya, multiplicamos por mil o dividimos por mil. Por ejemplo, si me dicen que tengo 35 hectómetros cúbicos, que lo exprese en decímetros cúbicos. ¿Qué cuántos decímetros cúbicos son? Entonces, recordemos que utilizábamos dos métodos. El de multiplicar y dividir, o el de utilizar la casilla. Entonces, 35 está aquí. Aquí está la casilla, hectómetros cúbicos. ¿Cuántas unidades hay para llegar a decímetro cúbico? Entonces, aquí, esta posición la está ocupando el 35. Entonces, digo, una, dos, tres. Ya llegué tres veces. Entonces, como es de una unidad mayor a una menor, multiplicamos por mil tres veces. Entonces, por mil. Y otra vez por mil. Y otra vez por mil. Pero como ya sabemos que uno por uno por uno es lo mismo, entonces yo puedo decir más rápido, más abreviado, 35 por el uno y los ceros de las unidades que avancé. Entonces, avancé una, dos, tres. Entonces, tres ceros por decámetros, tres ceros por metros y tres ceros por decímetros. Ahora, multiplicamos 35 por uno, 35. Y agregamos los ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve ceros. Ahora sí separamos cifras. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Entonces, quedó 35 mil millones. Este sería con el método de la escalera. Si voy de mayor a menor, multiplico. Y de menor a mayor, divido. Pero también puedo utilizar el método de la casillita. La casilla de los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, 35 hectómetros. Busco la casilla de hectómetros y ahí coloco el 35. Pero recordemos que como es de a tres cifras por ser unidades cúbicas, entonces debo completar con un cero a la izquierda para que no altere la cifra. Ahora sí tenemos tres. Y vamos completando con ceros hasta llegar a decímetros cúbicos. Uno, dos y tres ceros para decímetros cúbicos. Uno, dos y tres ceros para metros cúbicos. Y uno, dos y tres ceros para decímetros cúbicos. Y ya completamos. Vamos a separar cifras. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cero, treinta y cinco mil millones. Es lo mismo que treinta y cinco mil millones. Entonces puedes utilizar cualquiera de los dos métodos. Veamos otro ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a expresar una unidad menor en otra mayor. Por ejemplo, ocho mil cuatrocientos setenta y cinco centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Lo vamos a expresar a metro cúbico. ¿Cuántos metros cúbicos tendrá? Entonces, vemos que centímetro cúbico es menor que metro cúbico, ¿cierto? Es menor, pertenece a los submúltiples. Entonces, de una unidad menor a una mayor dividimos. Ocho mil cuatrocientos setenta y cinco. Dividido, vamos a ver cuántas veces mil, porque son unidades cúbicas. Entonces, aquí estamos. Estamos en centímetros cúbicos. Y debo ir a metro cúbico. Entonces, centímetro cúbico no cuenta. Ahí está ubicada la cifra. Entonces, digo, uno, dos. Ah, dos veces mil. Entonces, dividido mil. Y otra vez, dividido mil, porque fueron dos lugares. Pero, ¿para qué hago dos divisiones? Dividido mil y dividido mil. Más rápido, abreviado, digo, ocho mil cuatrocientos setenta y cinco. Dividido el uno, porque uno por uno, uno. Y agrego los ceros. Tres de este mil y tres del otro mil. Y listo. Entonces, ya tenemos. Vamos a dividir. Recordemos cómo se divide abreviadamente por la unidad seguida de ceros. Entonces, colocamos el número, ocho mil cuatrocientos setenta y cinco. Y hay una coma imaginaria, ¿cierto? Porque al finalizar, el número natural, la parte entera, viene en los decimales. Entonces, desde ahí, comenzamos a correr hacia la izquierda tantos lugares como ceros hayan. Entonces, ya vemos que hay seis ceros. Entonces, aquí está la coma imaginaria. Aquí. Una, dos, tres. No nos alcanzó, ¿cierto? Entonces, aquí está. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos completando cinco y seis. Volvemos a contar. Recordemos que aquí está la coma imaginaria porque finaliza la parte entera y digo, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero como una coma no puede quedar solita, completamos con cero. Y nos quedó un número decimal. Generalmente, al convertir de una unidad menor a una mayor, se convierte en un número decimal. Ahora, realicémoslo con el otro método, con el método de la casilla. Entonces, recuerden, colocamos la cifra en la unidad solicitada. Es decir, la unidad inicial, centímetro cúbico. Pero como es de a tres y esta cifra tiene cuatro, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar los tres últimos. Es decir, cuatrocientos setenta y cinco lo ubicamos en centímetro cúbico. Cuatrocientos setenta y cinco. Porque vamos hacia las unidades mayores. Y el ocho quedó en decímetro cúbico. Pero como es de a tres, entonces completamos con ceros a la izquierda para que no lo altere. Ahí dice cero, cero, ocho mil cuatrocientos setenta y cinco. Y eso es lo mismo que ocho mil cuatrocientos setenta y cinco. Pero no hemos llegado. Nos mandaron ir a metro cúbico. Entonces, completo tres. Uno, dos, tres. Ya llegué. Cuando llegó, marco con una coma. Y entonces observamos que obtuvimos como resultado cero cero coma cero cero ocho mil cuatrocientos setenta y cinco. Que cero a la izquierda en los números naturales no vale. Es suficiente con uno. ¿Cierto? No tiene valor. Entonces, esto es equivalente a esta misma cifra. Como podemos ver, da igual. Entonces, recordemos, para expresar una unidad mayor a otra menor, multiplicamos por mil por cada unidad que avance. O, de una unidad menor a otra mayor, dividimos entre mil por cada unidad que avance. Bueno, entonces ahora, ¿para qué se utilizan las unidades de volumen? Ya dijimos que el volumen nos indica la capacidad que tiene un cuerpo sólido, ¿cierto? Como esta cajita, ¿qué capacidad tenía? ¿Cuánto le cabe? O como este cubito. Pues resulta que para hallar, para saber qué capacidad tiene, cuánto le cabe, entonces tomamos sus tres dimensiones. ¿Cuáles son? Largo, ancho y alto. De cualquiera de ellas. Y le hallamos una fórmula que se llama volumen. Entonces, vamos a aplicarla. ¿En qué consiste el volumen? Tomamos esas tres dimensiones y las multiplicamos. Veamos con los siguientes ejemplos. Vamos a tomar la figura inicial que teníamos y le vamos a colocar unas medidas. Vamos a suponer que este cubo tiene por este lado seis metros. Recordemos cómo se llama ese lado. El largo, ¿verdad? Ahora, hacia atrás la profundidad se llama el ancho. Como un cubo se forma con cuadrados, recordemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, también seis metros. ¿Y cuánto tiene de profundidad? O sea, de altura. Pues lo mismo, seis metros. Para hallar el volumen, multiplicamos sus tres dimensiones. Largo, por ancho, por alto. Esa es la fórmula que aplicamos. Entonces, reemplazamos. Decimos volumen igual. Ahora, ¿cuánto tiene de largo? Seis metros. ¿Por cuánto tiene de ancho? Seis metros. ¿Y cuánto tiene de alto? También seis metros. Y multiplicamos. Resolvemos esa multiplicación y ya obtenemos el volumen. Entonces, seis por seis, treinta y seis. Y treinta y seis por seis, si no lo podemos hacer mentalmente, lo escribimos aparte. Treinta y seis por seis. Seis por seis, treinta y seis. Llevo tres. Seis por tres, dieciocho. Y tres, veintiuno. Bueno, entonces, doscientos dieciséis. Pero, doscientos dieciséis, ¿qué? Entonces, también las unidades se multiplican. Metro por metro, metro cuadrado. ¿Recuerdan? Área, superficie. Y metro cuadrado por metro, metro cúbico. Entonces, el volumen siempre se expresa en unidades cúbicas. Así obtenemos el volumen de un sólido. Veamos otro ejemplo. Bueno, tenemos este otro cuerpo. Este otro sólido. También le podemos hallar. Este sería como, por ejemplo, la nevera, ¿cierto? Que la nevera tiene esta forma. Este sólido, cuando tiene la forma de la nevera, se llama prisma. Entonces, vamos a averiguar el volumen de este prisma. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuánto le cabe? Entonces, recordemos la fórmula. Volumen igual. Largo. ¿Cierto? ¿Cuánto tiene de largo? Por ancho. Y por alto. Entonces, vamos a conocer las medidas. Vamos a suponer que tiene de largo, nuestra nevera, tiene dos metros. Que tiene de alto, de ancho, perdón, primero, también dos metros. Y que tiene de alto, es decir, de profundidad, cuánto le cabe. Entonces, vamos a decir que tiene siete metros. Y reemplazamos esos valores. Y reemplazamos esos valores. Decimos volumen igual. Largo. Recuerden, el largo es el de acá abajo. Son dos metros. Y lo multiplicamos por el ancho, por el rededor, que es dos metros. Y también lo multiplicamos por el alto, que son siete metros. Veamos entonces cuánto nos daría esa operación. Volumen igual. Dos por dos, cuatro. Y cuatro por siete, veintiocho. Entonces, vemos que tenemos veintiocho. Pero veintiocho, ¿qué? Entonces, multiplicamos. Metro por metro, metro cuadrado, superficie. Y metro cuadrado por metro, metro cúbico. Entonces, esta es la capacidad de nuestra nevera. Le cabe veintiocho metros cúbicos. Bueno, niños, entonces espero que hayamos entendido lo explicado hoy sobre las unidades de volumen. A continuación, entonces, vamos a copiar el concepto de volumen que lo encontramos en la página 94 de nuestro libro de contenidos. Vamos a copiar los ejemplos explicados aquí en el video, tanto de la conversión de unidades mayores a menores y de menores a mayores, como el volumen de los sólidos. Y posteriormente, vamos a resolver la página 121 de nuestro libro de actividades y el punto 1 de la página 122. Los espero a continuación en nuestro encuentro por Zoom para que juntos realicemos las actividades, para que aclaremos las dudas, para que expresemos nuestras inquietudes y quede mucho mejor comprendido el tema. Bueno, niños, les deseo un excelente día y que Dios los bendiga.